El vídeo de asistencia al árbitro, VAR, el cual se ha hecho famoso en últimos días por ser uno de los protagonista en la Copa Confederaciones Rusia 2017, está cerca de llegar al fútbol mexicano, en específico a la Copa MX. De acuerdo con el presidente de Tigres, Alejandro Rodríguez, expresó que se tiene planes de incorporar esta tecnología en el fútbol de nuestro país. Yo lo que he escuchado es que se va a comenzar a utilizar en la Copa MX para ver exactamente cómo opera, estamos aprendiendo todos, va a ser un hecho que tengamos este avance tecnológico para evitar errores, mencionó el directivo. Indicó que con el apoyo de esta nueva tecnología, los árbitros tendrán un apoyo extra para que no se vean afectados los resultados de los encuentros. Los árbitros se van a sentir menos presionados porque un error no va a ir directo al marcador. Creo que va a estar muy limitado no va a ser en cada instancia, va a estar en criterio de los árbitros, comentó. Gracias. Gracias.